hola chicas chicos para hoy tengo pensado una cremita de garbanzos cremita no quiero un hummus no quiero un puré vale vamos a hacer una crema de garbanzos o al menos lo vamos a intentar entonces como la tienen que comer niños no le voy a poner pues ni pimentones ni pimienta ni jengibre ni cúrcuma vale pero todo esto si os apeteciera alguna de estas cosas yo creo que se podrían poner entonces vamos a hacer un sofrito con esto que tenemos aquí cebolla ajo zanahoria puerro y un trocito de pimiento verde que yo pondría el doble pero no me queda más que esto y luego los garbanzos y agua mezclaremos todo bien y le daremos la textura de crema vale ahí lo tienes lo hemos cortado todo un poquito de cualquier manera porque lo vamos a pasar por la picadora que a los niños como menos problemas les des de texturas mucho mejor y tenemos que intentar que nos quede una crema bien fina y una vez que lo tenemos todo picado pasamos ya a la siguiente fase vamos a echar aceite en la cazuela un poquito y echamos todas nuestras hortalizas para que empiecen a pocharse despacito aceite pues como 3-4 cucharadas vale cuando llevamos ya pues cinco minutillos más o menos echando echamos nuestros garbanzos vale escurridos garbanzos ya cocidos y echamos como 200 gramos vale yo estoy haciendo poca si quieres le echas 400 y doblas todo los garbanzos son salados es decir hechas sal pero siempre con cuidado si echas un caldo de verduras ahora en lugar de agua pues también será salado generalmente con lo cual ves con cuidado con la sal y cuando ha pasado un minutillo que ya lo has mezclado hechas yo en este caso voy a echar un poco de caldo de verduras y un poco de agua para que así cada uno eche lo que quiera vale ahora le echo un vaso de agua aquí los 200 gramos de garbanzos son medio bote de garbanzos es decir las opciones para mí o echas medio bote o uno entero depende de la cantidad que quieras hacer y doblas las hortalizas vamos a echar un poco de agüita y ahora lo vamos a tener cociendo pues como unos 15 minutos más o menos batimos todo y está hecha es que vamos más fácil lo puede ser verdad pues para un apaño y para un rápido os va a ir fenomenal un huevito frito y ahora ya han comido lo dejo tapado para que consuma menos para que evapore menos y espero tranquilamente si quieres que te espese un poco más hecha una patata porque no si lo bueno que tienen estas cremas es que siempre ves yo al principio te he dicho pimiento verde yo echaría el doble para que no tengo más bueno nunca tienen el mismo sabor porque nunca echas exactamente lo mismo hoy dices hoy he hecho una zanahoria más hoy le pongo dos puerros hoy dos cebollas hoy un medio pimiento hoy le echo un poco de patata es que esto tiene mil sabores y luego otra cosa te voy a decir en las cremas siempre es mejor que te quedes un poco espeso que no un poco líquido porque un poco espeso tiene la solución de que echas un poquito de calvo de calvo el calvo soy yo de caldo un poquito de caldo bates con el mini pimer y lo solucionas si está demasiado líquido tienes que ir evaporando más bueno se complica toda la historia pues ahí lo tengo cociendo 15 minutos fuego medio perfecto cuando han pasado los 15 minutos de rigor ya tenemos esto perfectamente para triturar o sea que mini pimer y a triturarlo le damos un primer triturado aquí y luego lo pasaremos al brazo batidor vale pues nada entonces echamos todo al brazo batidor y lo dejamos ya perfecto para comer tapamos bien enchufamos yo siempre sujeto aquí arriba por precaución y le damos ya el último manejo vale una vez triturado siempre desenchufo antes de abrir siempre por si acaso siempre precaución con los instrumentos de cocina pues ya no nos queda más que algo tan sencillo como servir que a ti te gusta que esté un poquito más clarita un poquito más espesa como tú verás pero vamos eso es buenísimo buenísimo ahora le pones aquí un huevito frito o le pones unas puntitas de jamón o le pones unos picatostes depende quién lo vaya a comer depende lo que guste pero vamos platazo en un momento y te saca de un apuro fácil pues aquí la tienes nuestra cremita de garbanzos buenísima con esas verduritas o sea que para un niño esto es maravilla bocado de dioses bueno y para un mayor no sé si de dioses pero de ángeles seguro bueno 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 Gracias.